Amigas y amigos, nos estamos preparando los hermanos Carrión, porque vamos rumbo al Perú, Franklin. Claro que sí, estaremos en Jaén, Quero Cotillo, miren, y vamos con uno de los mejores requintistas del país. Así que, saludos, saludos, compañeros, que allá vamos, en vivo y en directo, solo para Quero Cotillo, Jaén, Perú. ¡Échale maestro! ¡A que gocen, mi gente, allá en el Perú! Soy bohemio que sufrí intensamente, la amargura de un mundo desconsuelo, y no renuncio jamás al agua ardiente, porque solo el licor es mi consuelo, y no renuncio jamás al agua ardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor le quiere quitar la vida, porque una pena de amor le quiere quitar la vida. ¡Así se goce en el Perú, compadre! Claro que sí, saludos a Jaén, Quero Cotillo, ahí estaremos los hermanos Carrion. El licor es el único consuelo, para todos los tristes de la vida, que vagamos sin rumbo en el sendero, buscando una ilusión desvanecida, que vagamos sin rumbo en el sendero, buscando una ilusión desvanecida. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor le quiere quitar la vida. Porque una pena de amor le quiere quitar la vida. ¡Échale, compadre! A bailar allá en Jaén, Quero Cotillo, con los hermanos Carrion. ¡Perú, allá vamos! Si me atrago hermosa cantinera, seré su amigo y seguro confidente, porque solo la copa me enamora, cuando la veo repleta de aguardiente. Aunque solo la copa me enamora, cuando la veo repleta de aguardiente. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. ¡Nos vemos en Perú! ¡Claro que sí! ¡Es este 12 de septiembre, pilas, pilas! ¡Que allá nos vemos, compañero! Vamos llevando, mire, al mejor requinto del país. Así que usted no se puede perder por nada del mundo. ¿Y sabes a qué hora es, compañero? ¿A qué hora? Comienza prontito, prontito. A partir de las 4 de la tarde, los hermanos Carrion estaremos ya haciendo nuestra presentación allá en Jaén, Quero, Cotillo. Saludos, vaya, vaya con toda la familia, con los guaguas, con la suegrita, con todo el mundo, porque vamos a bailar y a disfrutar. Los hermanos Carrion de Ecuador, en vivo y en privado, solo para ustedes. Así es, estaremos dedicando compras para la suegrita, para el suegro, para el suegro celoso. Decirle que de la pepa del café se saca la buena esencia. Los padres que tengan hijas bonitas deben sufrir con paciencia. Así que vaya a divertirse allá junto a los hermanos Carrion en Jaén, Quero, Cotillo, a partir de las 4 de la tarde. Ya sabes, suegrita, la espero. Pero no se pierda este gran show desde el Ecuador. Así es, directamente desde el Ecuador, desde acá, desde Santo Domingo de Los Áchilas, para Jaén, Quero, Cotillo. Allá nos vemos, allá nos vamos, mejor dicho, compañero. Así es, así como una coplita para la suegra celosa también, pues vamos a una copla para la suegra celosa. Oiga, suegrita, o mejor le digo a la chica linda de allá de Quero, Cotillo, yo quisiera dormir contigo y tu madre no me deja. Oiga, las pulgas se acuestan contigo, ahí ni siquiera se quejan. Con cariño para la suegrita de Jaén, Quero, Cotillo. Nos vemos, chao, chao. Chao.